What do you mean? Oh, 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 cuando dices que sí, pero piensas que no, what do you mean? Hey, 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 cuando quieres que me quede, pero dices que me vaya, what do you mean? Oh, what do you mean? Desde el cabo no es el tiempo, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Y el mejor decidirte, what do you mean? Eres indecisa en lo que digo, te tomo el tiempo para decidir, no sé si estás feliz o te haces daño, no quiero que acabemos, dime ya. Siempre me lo dices que es cierta y en la derecha, un día discutiendo por la noche más, yo primero arriba, luego bajo el medio, porque dime, what do you mean? Oh, 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 cuando dices que sí, pero piensas que no, what do you mean? Hey, 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 cuando quieres que me quede, y si es que me vaya, what do you mean? Oh, what do you mean? Dices que acabo no es el tiempo, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Y me ponen si te, what do you mean? Eres sobreprotectora, mal momento, comprometerme intento y no puedo ganar, quieres algo serio y no lo intentas, me has tenido siempre y no lo ves. Siempre me lo dices que es cierta y en la derecha, un día discutiendo por la noche más, yo primero arriba, luego bajo el medio, porque dime, what do you mean? Oh, 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 cuando dices que sí, pero piensas que no, what do you mean? Hey, 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 cuando quieres que me quede, y no dices que me vaya, what do you mean? Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Dices que acabo no es el tiempo, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Y mejor me decíte, what do you mean?